¡Panitas! Hace volver a la vida en los primeros acordes Y es la vida la sentida del hacha cruel de los hombres Hace volver a la vida en los primeros acordes Seis lánibitas de estrellas se han derramado en tu sombra Oscura tu luna llena hacia descender con mi copla Seis lánibitas de estrellas se han derramado en tu sombra Guitarra dame tu magia para cantarla en mi tierra Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera Guitarra dame tu magia para cantarla en mi tierra ¡Segundita! De aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento Es la vida la sentida del corazón bien adentro De aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento ¡Panitas! Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído La afiración de las aves y el acentito del río Ay, si pudieras contarme bien despacito al oído ¡Se acaba! Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Estremecerme en las manos y algún canto peregrino Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Guitarra dame tu magia para cantarla en mi tierra Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera Guitarra dame tu magia para cantarla en mi tierra ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón Y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Mi mirada es todo mi abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo ¡Oh! Si supieras en verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ama en el corazón Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Despierta ya mujer, así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien y sueño Entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así, muerto de frío Tu mirada es todo mi abrigo Tienes la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me abonda en el corazón Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se marchita como una flor Muchas gracias